Disfruta de Los Miserables, el musical más aplaudido en México, con el Club Vamos al Teatro. Este sábado 16 de febrero, en el Teatro Telcel, aprovecha promoción con entrada y transporte. Vive un paseo citadino, donde no te preocupas por manejar ni buscar estacionamiento. ¡Vamos al teatro! Aparta tus lugares al WhatsApp, 777-222-1103.